¡Vamos, dale! Entrenad donde y cuando quieras. Clarín presenta el Gym en Casa. Una colección para armar tu kit de entrenamiento. ¡Eso, vamos, arriba! Tonificador, disco de torsión, pesas y más. Con cada entrega, rutinas, tips y acceso a videos exclusivos con más ejercicios. ¡Vamos, dale! Lanzamiento 5 de noviembre. Entrega número 1 más remo elástico a 399 pesos con 90. Clarín.